¡Suscríbete! A este espectacular dúo Copla Alta que nos está visitando antes de una gira que van a hacer por todo el país. Néstor y Alejandro, bienvenidos. Bienvenidos, buenos días. Muchas gracias. ¿Cómo va? Bien, la verdad va a... Con frío también. Con frío también. ¿Arranca la gira acá en Montevideo, en la Cita Rosa? Sí, en realidad vamos a presentar mañana, jueves 7 de agosto, en la Sala Cita Rosa a las 21 horas. Presentamos el disco y el espectáculo que se llama Si se trata de cantar. Las entradas están agotadas, así que contentos por eso y agradecidos también. ¡Bien! ¡Qué rico gusto! ¡Caramba! Agradecidos de verdad y bueno, está este... Triste por lo que quedaron este... Claro. Hay mucha gente. Pero cuando terminen toda la gira pueden volver acá para los que no... Es una buena idea, es una buena idea. Si no, ¿dónde van a estar ahora próximos en el interior? Cerca. Nuestra memoria es muy frágil, pero sí, sí, siempre. Y 19 de septiembre, el mismo espectáculo en el Teatro Artigas, en Flores, que está renovado, está muy lindo. Y bueno, entonces se van a Flores, los que no pueden verlo acá, lo van a Flores. A Flores, están invitados todos ahí también. ¿Segundo disco presenta? Segundo disco. Ajá. ¿Y qué vamos a encontrar? ¿O qué vamos a encontrar en la presentación mañana? ¿Invitados? ¿Van a haber invitados? Ahí va. Bueno, todas las canciones del disco, del segundo, algunas canciones que nos vienen acompañando desde hace mucho tiempo, desde que empezamos en realidad. Van a haber invitados, van a dar Carlos Malo y Pepe Guerra también, que nos va a acompañar mañana por ahí. Así que nada, contando las horas. ¡Buenísimo! ¡Qué lindo! ¡Muchísimas suertes, felicitaciones! Representantes de nuestra patria, que arrancan mañana a Montevideo y recorren todo el país. Bueno, muy bien, nos despedimos con un tema de ellos. Nosotros nos despedimos hasta mañana. ¡Chau, chau! ¡Fragmin, venid mañana! Gracias. ¡Atención! Me voy río arriba, remando y buscando la sombra y remanso, queda el barranca, la boca y el yerbal, la S y la playa de la Villa Sara, y ahí quedo nomás. Ahí viene el 6 de 2, crujen los coletes, hasta la gran 7 de canto rodar, y el hijo Pereira, rumbo a los palmares, a buscar pintado bagre o por si sale algún colorado. ¡Mire qué bonito! ¡Mire qué bonito! ¡Cargado de leña! El agua es la dueña del canto sereno, cuando besa el remo, y gotitas de soles chorreando se van. ¡Mire qué bonito! Mire qué bonito, de leña está el tope, se viene la noche, cortaré pa' afuera, no sé a qué me tire pa' al zarandizar. ¡Gracias! 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 Se muere el solcito, me vengo chatito, ardiendo y sonriendo, sin querer llegar. El yerbal me espera, el yerbal me espera, cortaré pa' afuera, no sé a qué me tire, pa' al zarandizar. Se viene la noche, gritan los tres potes, cerquita de mi bote, qué lindo que está, encanto y miseterio, de bichos gritando, que van retumbando por el arenal. Mire qué bonito, cargado de leña, el agua es la dueña del canto sereno, cuando besa el remo, y gotitas de soles chorreando se van. Mire qué bonito, de leña está el tope, se viene la noche, cortaré pa' afuera, chiflando y buliendo, chiflando y buliendo, chiflando y buliendo, chiflando y buliendo, con algunos sabias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!